¡Eh! 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 ¡A los ojos azules! ¡Eh! 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 ¡Pocos azules, color de cielo, tiene esa negra para mirar! ¡Pocos azules, color de cielo, tiene esa negra para mirar! ¡Qué dolor, qué conciencia, tiene esa negra para olvidar! ¡Qué dolor, qué conciencia, tiene esa negra para olvidar! ¡Aunque me maten a parlo ya, estoy dispuesto a cualquier dolor! ¡Aunque me maten a parlo ya, estoy dispuesto a cualquier dolor! ¡Qué dolor, qué conciencia, tiene esa negra para olvidar! ¡Qué dolor, qué conciencia, tiene esa negra para olvidar! ¡Esto es fiesta, jujuy! ¡Eh! 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 ¡Así somos los jujerios! Jocos azules, color de cielo, tienes a negra para mirar Jocos azules, color de cielo, tienes a negra para mirar Qué dolor, qué conciencia, tienes a negra para olvidar Qué dolor, qué conciencia, tienes a negra para olvidar Aunque me maten a palo ya, estoy dispuesto a cualquier dolor Aunque me maten a palo ya, estoy dispuesto a cualquier dolor Qué dolor, qué conciencia, tienes a negra para olvidar Qué dolor, qué conciencia, tienes a negra para olvidar ¡Jocos azules, color de cielo, tienes a negra para mirar! ¡Jocos azules, color de cielo, tienes a negra para mirar! Ojos azules, color de cielo, tienes a negra para mirar Qué valor, qué conciencia, tienes a negra para mirar Qué valor, qué conciencia, tienes a negra para mirar Aunque me maten a palo ya, estoy dispuesto a cualquier dolor Aunque me maten a palo ya, estoy dispuesto a cualquier dolor Qué valor, qué conciencia, tienes a negra para olvidar Qué valor, qué conciencia, tienes a negra para olvidar Qué valor, qué conciencia, tienes a negra para mirar Qué valor, qué conciencia, tienes a negra para mirar Ojos azules, color de cielo, tienes a negra para mirar Ojos azules, color de cielo, tienes a negra para mirar Qué valor, qué valor, qué conciencia, tienes a negra para mirar Qué valor, qué conciencia, tienes a negra para mirar Aunque me maten a palo ya, estoy dispuesto a cualquier dolor Aunque me maten a palo ya, estoy dispuesto a cualquier dolor Qué valor, qué conciencia, tienes a negra para mirar Qué valor, qué conciencia, tienes a guambra para besar Labios rosados, color de grana, tienes a nena para besar Labios rosados, color de grana, tienes a chica para besar Qué boquita tan sabrosa, tienes a guambra para besar Qué boquita tan sabrosa, tienes a guambra para besar Aunque me maten a palo ya, estoy dispuesto a cualquier dolor Aunque me maten a palo ya, estoy dispuesto a cualquier dolor Qué valor, qué conciencia, tienes a guambra para mirar Qué valor, qué conciencia, tienes a chica para besar Cuando se quiere como te quise, tarda en encerrar la herida que me abriste Fue lindo amarte y recordarte, pero ya no puedo ahora olvidarte Oye traicionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Fue lindo amarte y recordarte, pero ya no puedo ahora olvidarte Te quise un día como en mi vida Te juro que en las noches ya no encuentro nada Oye traicionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo muera Oye traicionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Y estas son las elecciones de cumbias Imborrables para nuestra mente, para nuestro buen gusto musical Que bonito, que bonito Está muy bien para mi gente linda Eso Es el encanto de corazón Para todito el Perú, 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 Perú